Desde 2018 el Senado de la República tendrá 43 miembros y no 38, esto a raíz del cambio de la división electoral en Chile. Este proceso va a culminar en cuatro años más, de aquí al 2021, cuando se realizan las votaciones en las regiones pares y metropolitana. Con este proceso culminado el Senado tendrá a 50 miembros. Si dividimos este nuevo Senado por circunscripción quedaría de la siguiente manera. En la circunscripción de Arica y Parinacota estarán los senadores José Durana de la UDI y José Miguel Insulza del Partido Socialista. Nos vamos a la circunscripción de Tarapacá. Allí estarán Luz Idensberger y también el Senador Jorge Soria. Nos vamos a la circunscripción de Antofagasta. Allí estarán los senadores Pedro Araya, Independiente PPD y también el Senador Alejandro Guillén, Independiente de la Fuerza de la Mayoría. Seguimos en la zona norte y nos vamos a la circunscripción de Atacama. Allí estarán los senadores Rafael Fogens, DRN y además la senadora Jasna Proboste de la Democracia Cristiana. Nos trasladamos ahora a la zona central. Allí en la circunscripción de Coquimbo estarán la senadora Adriana Muñoz del PPD, además del senador Jorge Pizarro de la Democracia Cristiana. Nos detenemos en la circunscripción de Valparaíso. Allí estarán los senadores Isabel Allende del Partido Socialista. Francisco Chaguán de Renovación Nacional. Ricardo Lagos Béber del PPD. Además de Juan Ignacio La Torre de Revolución Democrática. Y finalmente estará Kenneth Piug, Independiente de Renovación Nacional. Nos trasladamos a la circunscripción metropolitana. Allí estarán los senadores Andrés Alamán de Renovación Nacional. Además del senador Guido Girardi del PPD. Carlos Montes del Partido Socialista. Manuel José Osandón de Renovación Nacional. Seguimos en la circunscripción de O'Higgins. Allí estarán los senadores Alejandro García Huidobro de la UDI. Y también Juan Pablo Letelier del Partido Socialista. En la zona centro-sur de nuestro país el panorama quedaría de la siguiente manera. En la circunscripción del Maule. Estarán los senadores Juan Castro, Prieto Independiente de Renovación Nacional, Juan Antonio Coloma de la UDI. Álvaro Elizalde del Partido Socialista, Rodrigo Galilea de Renovación Nacional y Jimena Rincón de la DC. En la circunscripción del Bío Bío. Estarán los siguientes senadores Felipe Arboe del PPD, Alejandro Navarro del Partido País, Víctor Pérez de la UDI. Y finalmente Jacqueline Van Rysselberghe de la UDI. Revisamos ahora la zona sur de nuestro país. Allí estarán en la circunscripción de la Araucanía los siguientes legisladores. Carmen Gloria Aravena de Evópolis. José García Ruminot del Partido RN. Francisco Huenchumilla de la DC. Felipe Kass de Evópolis. Y Jaime Quintana del PPD. En la circunscripción de los Ríos estarán los siguientes legisladores. El senador Alfonso Durresti del Partido Socialista. Y la senadora Ena Fonbaer de la UDI. Seguimos avanzando a la circunscripción de los Lagos. Allí estarán los senadores Iván Moreira de la UDI. y Rabindanat Quinteros del Partido Socialista. Nos trasladamos ahora a la zona austral de Chile. Allí en la circunscripción de Aysen estará la senadora Jimena Órdenes, independiente PPD. y David Sandoval de la UDI. Finalmente, en la circunscripción de Magallanes. Estarán los senadores Carlos Bianchi, independiente. Además de Carolina Goit de la Democracia Cristiana. Hay tills, cons chants jejas impulsar losчикos. Academi. , Es decir, como si. Aysen,